Con Malvina o sin Malvina, busco tu nombre por la alegría Mientras que los generales se dan al tango por los portales Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio Si con Vía los dejamos, con Vía los queremos Con Malvina o sin Malvina, donde está Pedro, donde está Lidia Con Malvina o sin Malvina, busco tu nombre por la esquina Si con Malvina o sin Malvina, donde está Pedro, donde está Lidia Con Malvina o sin Malvina, busco tu nombre por la esquina ¡Gracias!